Nito Artaza versus Cecilia Milone. Divorcio millonario, indirectas y escándalo. Luego de tantas idas y vueltas, la pareja decidió ponerle fin a tantos años de amor. Comenzando una cruenta batalla legal, tres propiedades y una suma importante de dinero en pugna. Se acabó el romanticismo y ahora comienzan las cuentas claras. Aquí se mete otro idioma que es el idioma del dinero y de los bienes ganancias. Hay tres propiedades para dividir. Tres propiedades y bueno, ahora seguramente los abogados están... No, no, pero cuando tenés que dividir por número impar te va a dar una media porción. Mientras tanto, Cecilia contraataca en redes haciendo catarsis con sus seguidores que la bancan en este momento de tristeza y soledad. El amor no duele, es casi perverso que esté tan instalado esto. Ese dolor que te destroza el corazón es el desamor. Es la traición a tu amor o es la ausencia de un amor, pero de ninguna manera es el amor que habita en tu corazón. ¿A vos se te ocurriría decir que alguien se murió de oxígeno? No, nunca dirías eso. Pero sabés perfectamente que te podés morir por falta de oxígeno. Con el amor ocurre lo mismo. Eso que vos sentís, todo ese amor que sentís o ese amor que te tienen, es lo único que te salva. No caigas en la trampa, repetí conmigo fuerte y claro. El amor no duele, es lo justo. Vienes en conflicto y una pelea en la justicia que promete varios rounds hasta que alguno tire la toalla. ¿Se pondrán de acuerdo o seguirán los pasos de Fátima y Norberto? Bueno, el amor y el desamor, hasta la filosofía, ¿no? Llegamos a un lugar definitivamente filosófico en cuanto a qué es amor que hay, qué pasa con el desamor, qué pasa cuando nos quedamos con oxígeno y sin oxígeno. Y Diego, usted ve que tiene además amenazas, tenés amenazas ahí. Dos comunicaciones que tuvo Cecilia Milione, una con Belén Di Giorgio, recuerden la apuntada como la tercera en Discordia, entre Nito y ella. Belén que salió a hablar, pero no hubo nada rotundo respecto a nosotros, jamás tuvimos nada. Incluso algunas fotos que se filtraron de los dos yendo a la playa, algunos abrazos que, bueno, profundizaron, ¿no? Las suspicacias que ya existían. El llamado de Milone, según me cuentan a Belén Di Giorgio, fue directamente para que no hable. Recuerden, había una relación laboral entre Cecilia Milione y Belén Di Giorgio. El vínculo, qué cercano que era, ¿no? Vínculo arriba y abajo del escenario. Por ejemplo, durante esta temporada, hace pocos días, hubo un pedido de que no usara más el vestuario que usaba en su obra. Esto fue hecho a través de la vestuarita, pero lo que estoy hablando es un llamado directo a Belén para que no se meta más en el conflicto, no eche más leña al fuego. Aunque vaya con la mamá a la playa. Ahora, que no vaya más con Nitu a la playa, que no le loquie más la zunga. No, eso corre por culpa de tu salud. Pará, Diego, perdón. No le presente la madre. Pero pará. Sumo un dato. Sí. Uno de esos llamados no lo recibió Belén mientras que estaba haciendo el móvil con este programa. Sí. Se corta el móvil y cambia la cara. Bueno. Yo contigo. Otra de las advertencias, y ahí ya te das cuenta que esto de, digamos, divorcio pacífico no tiene absolutamente nada, la llamó y le dijo, estos dos, perdón la palabra, pero lo voy a citar textual, te van a cagar. No. No. En referencia a Nitu Artaza y a Miguel Ángel Ceruti, un mensaje de, te van a perjudicar con la plata económicamente, te van a dejar bebiendo. Y no solo se lo dijo a ella, también llamó a la madre de Belén Di Giorgio, tiene una relación estrechísima, a la madre y le dijo, ojo con tu hija porque la van a cagar. ¿Pero qué le van a hacer? Que no le paguen. Pero para, Diego, si hizo hincapié en eso, si hizo hincapié supuestamente Cecilia en eso, la traición que ella siente, que hasta ahora todos creíamos que era una traición de amor, si en realidad es otra traición, si tiene que ver con una caja común y tal vez algún paso no consultado de Nitu Cecilia. Otra de las versiones que viene del riñón de Nitu Artaza y refiere a Miguel Ángel Ceruti. ¿Cuál es? Porque le hicimos la nota y la verdad, Ceruti de Milone no dijo una palabra ni para bien ni para mal, le bajó el tono al divorcio, a la supuesta pelea. A mí me dicen, Ceruti no trabajaría nunca con Cecilia Melone y las dos palabras que vienen son maltrato y violencia. Ah, no. Le sube el precio. O sea, estos son los dos. O sea, el maltrato y la violencia contra quién, contra él. Claro, eso con las dos referencias, de Ceruti sobre Milone. Sí, pero la violencia es sobre quién, sobre también sobre Nitu o sobre él mismo que la sufrió. Evidentemente sobre los dos. Ah, sobre los dos. Voy a ser más claro. El concepto que tiene Ceruti sobre Cecilia Milone en lo laboral es de maltrato y violencia. Y nunca trabajaría con Cecilia Milone. Bueno, mucho menos hoy que están, que digamos, contados en Nitu o en Nitu o en Nitu o en Nitu o en Nitu. A ver, pregunto, pregunto. Doctor Gallego, estamos con Juan Pablo Gallego, ¿no? Nuestra mirada jurídica. Le pregunto, el tema de la separación de bienes es en dos, digamos, compartes cada uno con ingresos. ¿Se pone todo adentro de una misma olla y después se divide por dos? ¿O cómo se contempla, digamos, si cada uno guarda los suyos, si se contempla algún tipo de especialidad? De no mediar un convenio previo, y este entiendo yo que es un matrimonio previo a la reforma del actual Código Civil, todo lo que se percibe durante la vigencia de la sociedad conyugal, esto es hasta que se extingue el matrimonio por divorcio, debe dividirse 50 y 50. Y si alguien arrastra algún bien anterior, ¿entra en la olla? Lo tiene que demostrar, por ejemplo, bienes heredados, que esos se quedan excluidos. La casa de papá. Una donación, una herencia. Pero, perdón, un teatro, si ese teatro sigue dando regalías durante el periodo de matrimonio, ¿esas regalías son particulares de uno o son compartibles? Es muy bueno, las regalías serían gananciales, aunque se trate de un bien propio. ¡Ganancial! ¡Vas a ligar esos espías! Digo, para sumar un dato, Luis, el Teatro Enrique Carreras, por temporada, tengo entendido, acepto correcciones, pero tengo muy bien entendido que... Quédate tranquilo que te van a llegar, porque están sonando los teléfonos. Bien, pero tengo muy bien entendido por una persona que arrendó este teatro tiempo atrás que una temporada de tres meses cuesta 35 mil dólares, solamente el Teatro Enrique Carreras. Quiero decir una cosa, la nave derecha, digamos, de mi lado, está hablando demasiado. La nave izquierda está inquieta, levantaba la mano todo. ¡Supefacto! ¿Quieren agregar algo? Porque si no yo les digo que del contadito... Lili Caruso ya vio todo. Lili Caruso llega la Tartu, la Tartu Storm. ¡Ay, eso me va! Y ahí me manguizo y me pongo la máscara, ¿eh? Muy bien. Pero la coach quería decir algo. A mí me gustaría... Voy a ir a Diego. ¿Puedo pedir algo que me amplíen esa foto de balneario acá atrás? No, no me hagas el palito. No, no, no. ¿Nito de Mar del Plata? No, discúlpeme. ¿Encuentra de Mar del Plata? ¿Encuentra de Mar del Plata? ¿Cómo es? ¿Encuentra de Mar del Plata? ¿Encuentra de Mar del Plata? Mirá lo que es la playa. No hay metro entre bañista y bañista. Mirá lo que es esto. Parecen hormigas adentro. Esto es Mar del Plata ahora. El centro. El centro. Miren. Aceptacular. Se ve, se puede ver bien. Sí, sí. Mirá lo que es esto. Cerca del perreón. Mirá, tres tipos, uno arriba al otro. Cinco, seis. Impresionante Mar del Plata. Mirá lo que es. La orilla. Una cosa que no se puede creer. Luis, hago una metáfora. A toda esa gente le dieron la espalda a Nito Artase y Miguel Ángel. No, pará, Diego. ¿Qué decís, Diego? No, pará, Diego. Peina el freno. ¿Qué? No seas mala onda, Diego. Incluida Milone, que debe andar por ahí. Incluida Milone. Abajo la sombrilla roja. La espalda y se vendieron por plata. Y hablando de plata, de esto se trata. De dinero, guerra. Me están escribiendo ahora. Se van sumando fuentes, ¿viste, Luis? Como ayer. Sí. Qué lío se armó con eso. Milone está fuera de eje, me dicen. ¿Fuera de eje? Paren un poco. Las frases son. Milone está fuera de eje. O la orden, coach. Yo vi que estaba haciendo filosofía. Sí, yo la vi bastante... Filosófica. Yo la vi muy bien. Delante de cámara. Fuera de cámara, Cecilia va por todo. Es otra de las frases que se llama. Cecilia Milone. Cecilia Milone va por todo. ¿Ir por todos a estar fuera de eje? ¿O exigir los derechos que le corresponden? ¡Ah, la mierda! ¡Esa! ¿Viste lo que pasa, Luis? ¿Cómo lo cruzó Bremer, eh? Creo que ella piensa más lo segundo que lo primero. No, porque pasa mucho, Luisito, que cuando las mujeres exigen lo que le corresponde, son locas, están fuera de eje. Pasa mucho eso. Pero bueno. Aclairemos que no es tu caso, ¿no? No, no es mi caso. Pero eso lo tiene que decir la justicia, chicos. Eso lo tiene que decir la justicia. Yo la veo muy bien, eh. Tienes la última palabra de quién es quién. O sea, cada uno reclama y después ven. El patrimonio en juegos, por lo menos lo que pudimos recabar nosotros y tiene que ver con... Esto me gusta el primer plano, ¿viste? Porque acá no le hago cuentas, ¿viste? Sí, sentate. Nos falta metraje, ubicación de alguno, ¿viste? Como para darle un valor más preciso. Pero mirá en qué empieza todo eso. Sí, en la cajita. ¿Cuál es el título? El rancho. Mito Milone, los bienes en disputa tras la separación. Pero mirá acá que son malos. Mirá la fotito de felicidad que ponen acá al lado. Igual. Hermosa foto. Esto comenzó acá. Y terminó acá. Sí, sí, sí. Adelante. Todo termina en el vil metal. Total, tres departamentos, por lo menos 200.000 dólares cada uno. Y con el de Libertador y Callao me quedo recontra corto, ¿no, Luis? Sí, sí, sí. ¿Y si alguna vez fuiste? No, pero es un departamento de cinco ambientes con dependencias. Es más, el hijo subió una foto, perdón, un video con su nieta desde la cocina y es una cocina importante. Por lo menos 200 metros. Yo te diría que... Mínimo. Bastante más que 500. Medio millón de dólares haciendo precio. De ese departamento que, de hecho, Sabrina Artaza se quejó en una historia y dijo que estaba sucio. No. O el departamento... No. Redontiemos. Un palo. Perdón, algo peor. Un palo, un palo. Un millón. Dijo Sabrina en el off, dijo, ¿quién habrá vivido acá para que este piso esté tan sucio? Quien vivía ahí era Cecilia Piloni con su padre. Exactamente. No había que aclarar mucho. Bueno, dos vehículos. Dos vehículos, por lo menos... Alta gama. Están en juego. Media alta. Media alta gama. Un Duna a gas. Teatro, sí. Teatro, un teatro en Mar del Plata. El Carreras. Enrique Carreras. Que le va muy bien, según contó. Bueno, además es una suerte de fondo de comercio, entiendo, el teatro más allá del valor edilicio, ¿no? Claro. Cuentas en pesos y en dólares en común y atentos con esto, una sociedad conjunta para la producción de espectáculos y afines. ¿Cuántos años estuvieron oficial Artasa y Milones? Siete años. ¿Casados siete años? La cuenta fina que está haciendo, me imagino, no lo digo porque hablé con ella, pero es la cuenta gallego, puede dar fe de ello. Siete años juntos. ¿Cuánto facturó Nito Artasa, que suele ser productor de sus propios espectáculos, digo, cobra como artista, pero también cobra como productor? ¿Cuánto factura un artista de la talla de Nito Artasa por verano, durante las giras del año, en el interior, en Buenos Aires? Bueno, ese valor, no sé Luis si vos tenés alguna referencia de cuánto podría ser, pero hay que hacerlo por siete. El cálculo llega a ser por momentos inabarcable porque hay temporadas buenas, temporadas más o menos y temporadas malas, temporadas en pesos, en pesos con una relación distinta del dólar y temporadas dolarizadas. Esta es la pregunta que le quería hacer justamente al abogado. Nito está en una sala de 350 butacas que dice llenar de jueves a domingo. En principio una función, si son dos el sábado, estamos hablando arriba de 85 mil dólares la semana dividir en dos protagonistas y una, no la estoy desvalorizando a Belén, y una figura que acompaña, que debe cobrar un sueldo fijo. Bueno, esa plata, la mitad de esa recogosión, ¿es solo de Nito o es bien ganancial? Entiendo que esto entra en el juego ganancial y hay dos opciones, que se permita a Milone seguir percibiendo ahora y en lo sucesivo, aún separada, o darle una fuerte compensación económica por lo que va a perder también. Y pregunto una cosa, ¿qué pasa con la productora en común que tienen? Bueno, es un caso parecido en algún punto a lo que ha pasado con Fátima y su expareja. Entonces, ahí también, por eso digo, a mí me parece que acá se va a terminar dividiendo, como explicaba Diego, los bienes, pero a la vez va a tener que haber una fuerte compensación económica, tanto por la productora, por los hechos actuales y futuros. Es una figura que hoy prevé especialmente el código, se puede fijar una suma, que en este caso... Lo mismo al revés le pregunto, digo, Cecilia Milone hoy es protagonista de Porteña, está bien en Buenos Aires y con un cálculo de valor de 12 mil pesos la entrada, en un teatro hermoso como es el Astral, más Master Tango en el Regina. ¿Esa parte también es bien ganancial? Ahí ya serían aspectos que tienen que ver con la, digamos, el trabajo individual de cada quien, una vez separados. Distinto es cuando participan de una productora o de una sociedad que en algún... Claro, Milone integra la sociedad para el show de Nito afuera, ¿sería así? Claro. Ok, entonces con eso sí se divide, pero lo que está haciendo Cecilia no tiene nada que ver. Lo que ella actúe individualmente, una vez separada, son activos... A propósito de lo que dice el doctor Gallego, preparame un último momento para después, porque alguien, hablando de teatro, de producción y todo, alguien me dijo dónde podría ir Susana Jiménez y desembarca en Buenos Aires. ¡Pepa! ¡Ah! ¡Qué bueno! Ayer hablé con Carlos Rottenberg, el presidente de la Cámara de Empresarios Teatrales. ¡Ah, la mierda! Llegó el llamado de Yankelevich o no llegó. ¡Ahí! Sí llegó del otro lado, ¿quién atendió? ¡¿Quién atendió?! ¡Ay, quién atendió?! ¿Quién atendió? ¿Hola? Y te digo, no te pierdas la Startu Story. ¡Ah, bueno, bueno! Hoy voy a actuar. ¡Force a ver! ¡Dame la máscara! ¡Dame la máscara! ¡Hoy actúa! Bueno, ¿cómo seguimos? Artasa. ¿Qué tenemos de Artasa? Te sumo, por un lado, de lo patrimonial, Mariana Gallego supuestamente hablando con el abogado de Nito. Tengo el nombre para confirmarlo bien. Traté de dar con él. Está incomunicado. Te voy a dar el nombre exacto porque hasta ahora no se sabía. Tratá de ser exacto porque después te llegan los llamados. Sí, sí. Te pido, por favor. Le escribí. Si me puede contestar mejor, así tenemos la información. Axel Evoli o Evoli. Ok. Casualmente tiene una inmobiliaria. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué interesante! No hará las tasaciones él de las propiedades. Sí. Bueno, recordemos que Milones ya ordenó una tasación del departamento, el más valioso, Libertador y Callao. No me pasan el valor todavía, pero por lo menos medio millón de dólares. Los dos hablando, los abogados, según Gallego, respetando la decisión de Milone, de que no trascienda absolutamente nada, que va a ser en buenos términos. Me desmiente haberla presentado, pero ahí ya entran en contradicción porque del lado de Nito Artasa, la información que llegó es que se presentó de forma unilateral el divorcio, lo cual es declaración. Sin decir, agua va. Claro, exacto, porque además junto a eso tenés que, bueno, hacer una propuesta, digamos, de la división de bienes, de los bienes gananciales. Pero disculpame, Milones no era la que hacía filosofía recién del amor, el desamor, que el oxígeno, que la falta de oxígeno. Pero lo dice para ella, por ella y para las mujeres, para que tomen conciencia de lo que son los buenos amores. O sea, ella, a ver, para no hablar, está diciendo mucho Milone, sí, es verdad. Cada posteo tiene que hablar de desencuentro, de traición y de un mal momento en su vida. O sea, Cecilia elige hablar de esta manera y atenti, atenti. Se viene un libro de Cecilia Milone hablando de amor. A ver, de Lucía, de Lucía, levantó el dedo, ¿eh? Sí, dijo que lo que está viviendo es digno de escribir un libro. O sea, vivió muchísimas cosas en esto. Que muchos llaman historia de amor y ella le pone el título de historia de desamor. No. Sí, dice, el amor no duele, el dolor es desamor. Me encantó el post, la veo en eje, la veo clara, la veo sabiendo lo que quiere y con una decisión tomada que es el divorcio. Suma esto una palabra, que es la estafa. Hay dos tipos de estafa, una estafa emocional y una estafa económica. No sabemos en este caso si existen las dos. Nosotros supusimos que era una estafa emocional en donde había una traición, un desacuerdo en la pareja. Pero qué pasa si hay dinero que falta, si hay cuentas que nos cierran en esta pareja y tenemos una doble estafa y por eso se desencadena este divorcio. No es desafiante el posteo, perdón, pregunto. ¿No le suena desafiante hoy día en el medio de este marco? Es que, ¿sabés qué? Se metieron muchas personas en el medio de Cecilia y de Nito. Ya no son ellos dos hablando. Habló Ana Peláez. ¿Te gustó que estaban preparadas? Sí, es la que dio la primicia. Y habló acá. Un poco Cheruti dijo, aunque no quiso hablar acá en el programa, habló. Chicos, los hijos de Artaza también están haciendo su trabajo. Porque ellos en su entorno están contando que su papá está feliz. Ellos lo cuentan a sus amigos. Mi papá, qué, preocupado, angustiado, cero. Y además te olvidás, en el medio de todos ellos, nosotros. No, es una protagonista. Cada uno y todos, cuidado. Tenemos acá en el posteo que hizo en el día de ayer Cecilia Milone. Lo tenemos, a ver, a ver, a ver. Es un videíto, a ver, con audio. Ah, bueno. Es casi perverso que esté tan instalado esto. ¿Qué cosa? Ese dolor que te destroza el corazón es el desamor. Es la traición a tu amor o es la ausencia de un amor. Pero de ninguna manera es el amor que habita en tu corazón. ¿A vos se te ocurriría decir que alguien se murió de oxígeno? No, nunca dirías eso. Pero sabés perfectamente que te podés morir por falta de oxígeno. Con el amor ocurre lo mismo. Eso que vos sentís, todo ese amor que sentís o ese amor que te tienen, es lo único que te salva. No caigas en la trampa, repetí conmigo, fuerte y claro. El amor no duele. Pero... No nos olvidemos de la historia de desamor que tiene con Nito, en donde ella no podían formalizar, él tenía otra relación. No nos olvidemos cómo nace. Igual, perdón, Dani, ahí ella no era ninguna Carmelita descalza, porque estaba súper bloqueada. Vamos a decir las cosas como si no estaba muy en claro que Nito Artaza estaba casado, en pareja, con hijos. Y cuántas mujeres amantes creen que eso es amor y que el otro se va a separar y están en esa relación que no la pasa bien la amante. Digámoslo, la amante tampoco la pasa bien esperando, siendo la segunda. Ella se bancó en ese lugar. Seguro que la pasa. Pero a ver, ninguna de las partes la pasa bien en una situación de triángulo amoroso, excepto el que tiene dos personas. Es más o menos. Entonces, hay una creencia acá también del amor romántico que cree que la amante vive en un mundo de rosas y de mariposas. La amante la pasa mal, la mujer la pasa mal. No, pero para Dani, por lo menos toma la decisión de ser amante, ¿entendés? Claro, claro. La cornuda no toma decisiones de ser amante. Muy bien, muy bien. ¿Bajo qué mensaje? ¿Qué dijo cornuda? ¿Bajo qué mensaje? ¿Qué le promete el otro? El otro promete amor romántico, le dice que es la primera, le dice que le va a dar todo. Siempre es así. Le dice así. En la gran mayoría de los casos, la amante también es el sistema de manipulación. Esta es la situación, si querés tomarlo y si no... Dani, te pregunto, Dani, ¿no está en la primera etapa del duelo que es la bronca y el dolor? Porque también recuerdo alguna frase psicoanalítica que dice que uno no conoce a nadie nuevo, sino que conoce a alguien que tiene dentro. Digo, Cecilia Milone también en algún momento se va a hacer cargo de quien conoció. En algún punto existía en su amor romántico. No es un enemigo que vino a mancillarle la vida, sino que en algún momento eligió eso. Todavía no sabemos si no hay tintes tóxicos en la relación. Por lo cual no se sabe. Redondeado.